muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas te invitamos a que te suscribas para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like 5 mil motoconchistas que están correctamente organizados recibirán ayudas sociales del gobierno a través del programa moto beneficio moto ben que presentó el ministerio de la presidencia en coordinación con el instituto nacional de tránsito terrestre intranc y la administradora de subsidios sociales ades el plan piloto de este programa iniciará en el gran santo domingo con 5 mil trabajadores de este tipo de transporte quienes han sido censados con sus paradas para el inicio del programa fueron convocados motoconchistas agrupados en asociaciones sindicatos y federaciones al club de los billeteros donde la administradora de subsidios sociales entregó una tarjeta con la cual recibirán una subvención de mil pesos para el combustible mensualmente y el subsidio aliméntate con una ayuda de mil 650 pesos para comprar alimentos gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias